Bien, lo que vamos a hacer ahora es poner una banda sonora de una canción de cine famosa, famosa, ¿vale? No, no es heavy metal. Y lo que vamos a hacer es intentar, levantarme la pantalla, intentar, sí, mirad, vamos a intentar pensar, vamos a intentar pensar en una, en un título de un libro que hayamos leído en nuestra vida que pueda pegar, que pueda pegar con esa canción que estamos escuchando. ¿Vale? Con esta banda sonora. Lo que hay que hacer, lo primero es una canción famosa, quizás alguien ha visto ya la película, quizás alguien ha visto la película, no me interesa, lo primero no me interesa la película, luego jugaremos a ver quién es el que la adivina el primero, pero lo que sí, lo que sí tenemos que hacer es, lo que sí tenemos que hacer es pensar en el título del libro que yo haya leído en mi vida, sí, es conocida, es una canción un poquito lenta, pero es muy conocida. ¿La ponemos? Sí. Y empezamos, tres, dos, pensamos en el libro, ¿eh? ¿Qué libro se nos viene a la cabeza al escuchar esto? ¿Qué libro se nos viene a la cabeza al escuchar esto? Podemos pensar primero en el tema del libro, de suspense, de amistad, alguna parte de de un libro que hayamos leído, y digamos, pues le pega a esta parte del libro que se titula así. Libro lo primero, ¿eh? No película. Tenemos que pensar en un libro. Libro lo primero. tenemos 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 el título de nuestro libro tenemos el título del libro vale alguien ¿alguien le puede sonar la película? George no ¿alguien más? es de los años es de los años es de los años 90 90 y algo ¿eh? Forrest Gump es la canción de es la canción de Forrest Gump ¿quien me sabe decir una frase famosa de Forrest Gump? una frase famosa de Forrest Gump que habla que habla de la vida y que dice Pelayo no no pero no me refería a esa 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 no no me refería a esa una caja de bombones nunca sabes lo que te vas a encontrar esa es se la dije yo también vale esa es gracias gracias